Vecinos de la colonia Santa Rosa en el municipio de Tonalá comenzaron a llamar al número de emergencias, reportaban un fuerte incendio en una casa, varias unidades de bomberos fueron las que se movilizaron al lugar y al ingresar a la casa el fuego estaba propagado, rápidamente los bomberos controlaron las llamas pero al ingresar a una habitación, lamentablemente encontraron que una mujer de la tercera edad había muerto al quedar calcinada. A la llegada de las unidades se percatan que es un cuarto aproximadamente de dos por cuatro donde se encuentra una persona a la tercera edad ya oxisa en el lugar a causa del incendio. ¿En qué área de la casa se registra? Mira, al parecer es una casa en construcción, hay una área que está habilitada al parecer como vivienda o cuarto de la señora, en esa área es donde se inicia en la parte baja de la casa, en la primer planta. ¿Esta persona muere al parecer por el humo o calcinada? A lo que se ve es por calcinada, por quemaduras, tiene quemaduras de tercero y cuarto grado en la gran parte de su economía corporal. A la llegada nos encontramos que los vecinos estaban tratando de apagar el incendio, hicieron ellos una entrada forzada derribando parte del muro y atacando con las mangueras de jardín de los domicilios aledaños intentando apagar el incendio pero estaba totalmente propagado por lo cual no tuvieron suerte en el rescate de la persona. La casa está ubicada sobre la calle Álvaro Obregón, al cruce con la calle López Mateos. Hasta el momento se desconocen las causas de este incendio. Luego de las maniobras de remoción, personal forense sería a cargo de las investigaciones.